de Noticias S.I.L. Espera de que sea depositada la solicitud de medida de coerción en su contra. Jaycee Capellán nos tiene los detalles en directo desde esa sede judicial donde han acudido abogados, familiares y amigos de los detenidos. Gracias a SIGES, los implicados en la recién develada Operación Gabilán negaron haber participado en el supuesto entramado que eliminaba antecedentes penales, según un amigo de estos que los visitó esta mañana y quien además indicó que los investigados están afectados emocionalmente. De hecho hay algunos que tienen hasta meses trabajando ahí, destrozados moralmente por esta situación. Asimismo el abogado de la implicada Pilar Irene Trinidad desmintió que sea fiscal adjunta en Jimaní y que el togado que ofreció esa declaración se atribuyó a la defensa sin previa autorización. Ella es una empleada administrativa de la fiscalía de Jimaní, específicamente ella es coordinadora. No tiene que ver nada con fiscalía. Una señora que tiene una vida, toda su vida luchando, un ejemplar, yo creo que eso no fue situación. De su lado la fiscal del Distrito Nacional lamentó que sean empleados de la Procuraduría los implicados en esta nueva operación, aunque también valoró la labor de la PEPCA en los operativos. También para nosotros como institución es una situación que nos entristece porque hay personas allegadas del entorno laboral que están involucradas en el proceso, pero también es una muestra de fortaleza de la institución el hecho de que se están haciendo las investigaciones que corresponden. Según el órgano acusador, la supuesta red estaba integrada por fiscales, empleados administrativos y policías que tenían una estructura nacional que se dedicaba durante años a eliminar miles de antecedentes penales a cambio de sobornos. Detalla además que Jovel Ambiorix Pimentel García, alias La Jota, y José Hamilton Ureña, alias Nino Comemezcla, dos de los principales investigados en la operación Alcón 4, así como otros casos del crimen organizado, incluyendo algunos de alta connotación pública, figuran entre los beneficiados del supuesto entramado. El Ministerio Público deberá depositar la solicitud de medida de coerción en las próximas horas. Por el momento es la información que tengo. Yo retorno a los estudios. Jaycee, gracias. Continuamos con el tema, el apresamiento de empleados del área de tecnología de la Procuraduría, que supuestamente borraban historiales delictivos a cambio de sobornos, evidencias serias debilidades en el sistema de justicia del país, de acuerdo con miembros de la sociedad civil. Rosalina Lora nos amplía los detalles en directo desde la Procuraduría General. Buenas tardes, Rosalina. Gracias, buenas tardes. Para el movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana, la presunta eliminación de expedientes por parte de empleados de la Procuraduría genera un mayor auge en el crimen organizado y callejero. Miriam Díaz aseguró que estos actos criminales evidencian además el descuido que por décadas ha imperado en instituciones públicas del país. Es una práctica que manda un muy mal ejemplo al país. La lucha contra la impunidad es fundamental porque la cultura de impunidad crea una masa creciente de delincuentes. Mientras que el Colegio de Abogados calificó de grave la situación, donde también a personas que cumplen condenas supuestamente se les hayan borrado los antecedentes penales a cambio de sobornos. Es una especie de borradura de memoria criminal que nos deja en cierta manera pues desamparados en algunos casos. Tanto Participación Ciudadana como el Colegio de Abogados esperan que se profundicen las investigaciones. La propia Procuraduría General de la República que nosotros entendemos que va a propugnar por la aplicación de todo el peso de la ley a todos los responsables. Muchas veces solamente se llega a ver una parte del problema. Muchos estamos pensando que puede ser que ese problema sea mucho mayor que lo que hasta ahora se ha visto. De acuerdo al Ministerio Público, los integrantes de la presunta red borraron antecedentes penales de sicarios, narcotraficantes, violadores sexuales, entre otros. Los miembros de la sociedad civil piden a las autoridades reforzar las medidas de control de aquellas personas que manejan los códigos fuentes de estos programas de registro. Es todo lo que tengo por el momento. Retorno contigo al estudio. Rosalina, gracias. En pantalla nuestra pregunta en el día de hoy con relación al tema. ¿Cree usted que las autoridades podrán desarticular todas las complicidades que permitieron el entramado Gavilán para suprimir antecedentes penales? Esta es nuestra pregunta. Opina S&N es el hashtag. Al menos 400 personas se querellaron contra la agencia de viajes Loon Travels, por la cual supuestamente fueron estafados tras adquirir paquetes de viajes a Europa y otros países. Los denunciantes indicaron que luego de pagar los tours eran cancelados sin obtener explicación alguna, ni reembolso. De tours a través de las redes sociales, las personas le hacían depósitos a través de su cuenta bancaria de la empresa y una semana antes o un día antes de emprender la partida hacia el tour, simplemente ella no respondía a celulares. Nosotros pagamos 3.500 dólares para un tour para Europa que nunca se realizó. Una semana antes nos cancelaron, también no cobraron lo que es la visa. Los querellantes esperan que las autoridades actúen en su situación. El senador del PRM, Ramón Pimentel, desmintió este miércoles que haya pedido dinero a unas 30 personas que invitó a la gran parada dominicana del Bronx, como denunciara a través de un programa radial y televisivo. El legislador oficialista dijo que su provincia, Montecristi, fue invitada de honor para participar en el tradicional evento de la ciudad de Nueva York, donde llevó unas 30 personas como invitados a quienes sostiene que no les cobró dinero. Pimentel advirtió que estaría dispuesto a despojarse de inmunidad parlamentaria para enfrentar en los tribunales cualquier acusación. El senador del PRM, Ricardo de los Santos, manifestó este miércoles estar preparado para asumir la presidencia del Senado de la República, aunque dijo que en caso de no ser favorecido, respetará la decisión de su partido, cuya dirección ejecutiva tiene previsto reunirse esta tarde en la Casa Nacional de la Organización Oficialista para tratar el tema. Tenemos a Vladimir Núñez en directo desde la sede legislativa con los últimos detalles. Gracias, buenas tardes. El senador PRM, Ricardo de los Santos, es uno de los aspirantes a presidir la Cámara Alta que ha ocupado el Dor de Estrella por tres periodos. Nosotros hemos estado aspirando desde el primer año a la presidencia del Senado, año tras año. Hemos sido sumamente disciplinados y siempre hemos estado dispuestos a acoger la decisión que tome la dirección ejecutiva del partido. De los Santos prometió que en caso de ser favorecido con la elección de la presidencia del Senado de la República, seguirá trabajando para darle curso a proyectos importantes que demanda la población. Solamente estamos esperando la decisión final, que está a mano de la dirección ejecutiva del partido. Nosotros entendemos que sí, que en esta ocasión va a ser. Sobre el tema habló el vocero del bloque de senadores del PRM, Franklin Romero, quien respalda a su colega de bancada, Ricardo de los Santos. En el día de hoy vamos a tener una reunión con el presidente del partido, José Ignacio Paliza, y la secretaria Carolina Mejía, y vamos a definir, vamos a presentar las opciones que tenemos nosotros como senadores del PRM, las aspiraciones de algunos colegas senadores. Romero consideró oportuno que Ricardo de los Santos asuma la presidencia del organismo legislativo. El lunes próximo vamos a anunciar nosotros la plancha, si ya se llega a un acuerdo hoy, cuál va a ser la plancha, si sigue don Eduardo o si es uno del PRM. Sobre la vocería de la bancada de senadores del partido oficialista, el panorama aún es más incierto, donde de acuerdo al senador Franklin Romero, no hay nada definido sobre su permanencia o no en el cargo, cómo irás a la elección de los bufetes directivos el próximo 16 de agosto. Es la información que tenemos, retorno contigo. Vladimir, gracias. Nos quedamos en el Congreso. El legislador Iván Lorenzo anunció este miércoles de manera oficial que buscará la candidatura a la senaduría del Distrito Nacional por el PND con vista a las próximas elecciones de mayo de 2024. Lorenzo dijo que decidió aspirar por esa plaza de la capital para impulsar iniciativas en beneficio de la población de esa democracia. El congresista dijo que su decisión de no volver a aspirar por la senaduría de Elías Piña se tomó desde la campaña pasada, cuando prometió que sólo ocuparía esa curul por un periodo. Y este jueves en nuestro TBT, el exiputado Julio Romero, ahora candidato a la alcaldía de Santo Domingo Este, por la fuerza del pueblo, admitió al informe con Alicia Ortega en el 2009 que tuvo una relación sexual con una menor de edad. La joven denunciante dijo que Romero la llevó a una cabaña y luego Elías reclamaba la paternidad de un hijo que procreó con él. No se pierda la historia completa este jueves en nuestro TBT del informe con Alicia Ortega a las 8 de la noche por nuestro canal de YouTube. El Ministerio de Salud llamó al Colegio Médico y los representantes de la Seguridad Social a crear los escenarios para el diálogo a los fines de poner fin al conflicto que ha dejado por reiteradas ocasiones a millones de afiliados sin cobertura de salud. Esto luego de que el gremio de los galenos anunció otro paro de servicio por 48 horas consecutivas para la próxima semana. Tenemos que sentarnos el diálogo sobre todos los actores que son responsables en ese sentido que hagan las funciones de rectoría que tiene la superintendencia, que tiene ese Consejo de Seguridad Social y mediar entonces entre esas solicitudes que tienen los médicos que deben ser escuchadas y al mismo tiempo velar para que los pacientes no se queden sin servicios. La paralización de los servicios está prevista para el próximo jueves 10 y viernes 11 de agosto. Ante las versiones de que en Santiago un hombre murió a causa de una sobredosis por la mezcla de fentanilo y heroína, las autoridades de salud informaron este miércoles que las causas del deceso aún no han sido confirmadas. Eladio Pérez, viceministro de Salud Colectiva, dijo que están tratando de contactar a la familia del penecido para que autoricen la exhumación del cadáver y realizar una autopsia. Porque no tenemos evidencia de que realmente la muerte ya se ha dado causada por fentanilo. Por ese sentido, nosotros vamos a tratar de contactar a la familia para hacer entonces una autopsia y determinar si realmente esta muerte fue causada por eso. El funcionario reiteró que en el país aún no hay evidencia de que el fentanilo, también conocido como la droga zombie, esté en territorio nacional. El Ministerio de Salud informó este miércoles que en el país se han registrado 1,683 muertes de infantes menores de un año en lo que va del 2023. Luis Rosario, quien es el titular de las divisiones provinciales del ministerio, además indicó que en ese mismo periodo se ha contabilizado un total de 96 muertes maternas. Con respecto a las defunciones de niños menores de un año, tenemos 18 defunciones a la semana 30. Es una disminución altísima con respecto al año pasado, que teníamos 59 en la semana número 30. Las autoridades sanitarias también notificaron 1,020 nuevos casos de COVID-19 con una positividad semanal de un 17.80% y 1,606 casos activos. Y les recordamos que tiene que seguirnos a través de nuestra cuenta de Instagram. Ahí estamos, arroba SN24horas. Allí usted podrá informarse de manera ágil y rápida de todo nuestro contenido. Y también recuerde que estamos en TikTok. SN24horas es nuestra cuenta. Síganos para encontrar las cinco noticias más importantes del día de forma resumida. Ya volvemos. En breve, misión de ONU permanece en Dajabón. Además, otro país se une a despliegue de tropas en Haití.